¿Por qué eligieron este deporte? Me crié en el club de mi papá, hice mis amigos ahí. El tenis creo que me dio la oportunidad de jugar individualmente y por eso creo que fue la decisión. Mi papá es entrenador de tenis. Es un deporte muy limpio, muy lindo. Todo empieza en algún lugar.